Gracias a la gente de Atlantis vamos a presentar el nuevo Spoon A ese creo que lo conocemos Si, ahí, che Se va a ahogar Se va a ahogar Buenísimo Buenísimo Hola ¿Cómo le va? Buenísimo 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 Para el verano Para el agua Para agarrar una olita Si no, para la nieve 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 Y acá el de el muchacho de pesca de aire Si no, para la nieve Estos tipos son los materiales Si no, para la nieve Y arriba A mi Gracias.